Dime que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Te voy a acercar, no voy a matar el pan Su hermosa luz se aceleró Oh, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más De que tomar y sin ningún error Despacito, despacito, despacito Para que te entretenas a lo mismo Para que te entretenas conmigo Despacito, despacito, despacito Para que te entretenas a lo mismo Para que te entretenas conmigo Su hermosa luz se aceleró Su hermosa luz se aceleró Quiero que te ayudo, pero quiero ser tu rico Que te enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Por favor, favor y la pide Puedes un pasado, tus horas de peligro Hasta provocar tu cierto Tu vida es tu amenaza Puedes un pasado, tus horas de peligro Pasito, pasito, a beso, a besito Nos vamos pegando Poquitos, poquitos Cuando tú me besas, tú me sabes pesa Yo que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, a beso, a besito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que saben, ese es un rompecabezas Pero pa' mostrarlo aquí tengo la fiesta Despacito, despacito Quiero que te entretenas conmigo Despacito, despacito Que te entretenas conmigo Para que te entretenas conmigo Despacito Lugares favoritos Lugares favoritos Puedes un pasado, tus horas de peligro Y es que te entretenas conmigo Hasta provocar tu cierto Tu vida es tu amenaza Puedes un pasado, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que la zona es cristiana y bendita Para que mi sueño se quede contigo Pasito, pasito, a beso, a beso, a beso Pasito, pasito, a beso Pasito, pasito, a beso Después de entretenas conmigo Abandonas conmigo Gracias por ver el video.